Son enfermedades muy fuertes, son enfermedades del corazón, son lo que llamamos várices, es la fastitis plantar. El Seguro Social recibe 30 mil personas al año con esta fastitis plantar, que es este dolor en la planta del pie, que es un dolor muy grande, que incluso las trabajadoras y los trabajadores tienen que seguir en su jornada laboral independientemente de esta enfermedad. Entonces, estamos resolviendo un tema de salud pública en términos de enfermedades de trabajo y por otro lado lo que decían las obreras, los obreros en Chile y en Argentina a principios del siglo pasado, en el sentido de que estamos resolviendo algo tan simple y tan humano y efectivamente producto de un acuerdo entre sindicatos, cámaras empresariales, gobierno federal y las diferentes bancadas en el Senado de la República y hoy en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Felicidades a todos y a todas y a muchísimos trabajadores que seguro nos están viendo en esta gran, digamos, iniciativa que estamos aprobando en este momento, esta gran reforma que esperemos que muy pronto veamos cada vez más a trabajadores y trabajadoras con su silla para que no vayan a este o tengan este tipo de enfermedades. De verdad, muchísimas gracias, todo mi reconocimiento a los grupos parlamentarios que proponen esta esta iniciativa y, por supuesto, a mi coordinadora y…